Hola buenas tardes acá estamos de nuevo con un nuevo video de Mirreya Guatemala y acá vamos acá de este lado tenemos a Mercy de nuevo y acá tenemos a Antonia que esta vez si gracias a Dios esta con nosotros con un nuevo video y acá estamos festejando con un licuado y de este lado tenemos a Noel y su hija y pues ellos aquí venimos a una venta de licuados a tomar a echar los nuevos licuados que todo y y Mercy va a dar unos saludos a algunas personas que les recomendaron y pues ni modo Vamos a preguntar a Isaías Hola Isaías Hola 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 Mucho gusto Y Valdemar Mucho gusto Maribel Mucho gusto con usted Y Mami Hola 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 Y Antonia, creo que vas a saludar a algunas personas también que le dijeron y él te dijo con Antonia. Hola, buenas tardes. Aquí voy a saludar unos de Ramón. Hola, buenas tardes. Y Gaby, mucho gusto hablar. Y a Carlos, hola. Y a Carolina. Y a Jesús, hola, hola. Y a Alfonso. Un saludo a Alfonso. Y para Jorge. Y un saludo para Nelson. Hola, mucho gusto. Y los saludos. Pues ya, la verdad, han escuchado a ustedes los saludos y desde luego acá los saludamos. Los saludos de mi bella Guatemala. Y... Pues ya, mi bella Guatemala. Y... Un saludo a... Que te gustó. Te gustó. Un saludo. Un saludo a todos. Sí. Un saludo. Te gustó. Gracias a Dios por esto Que Dios nos ha permitido Saludos a todos los que nos miran Un corto video para la gente de Youtube Tenemos a Mercedes, a Antonia La dueña del canal Y a Levi, mi hermano Y ahí tomando un licuado Aquí parte la nueva Gracias a Dios por esta oportunidad Que nos haya conseguido Seguir ahí Dándonos Tenemos más Levi, Toni De seguir Tomando un licuado Con mucho sabor De lo que más lo asunto Y los clientes Que les pongan a estar saludando Con los clientes de mi comunidad Si creen que me gustan Pues déjate un comentario Y si se van a cagar bien Te saludaste Y no Y espero que te suscribas a nuestro canal De verdad Los apagadillas Para que te suscribas a mí Ser inteligentes De nosotros No estaría nada mal Esto ha sido por el día de hoy Saludos a todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video